Muy buenas chicas chicos, soy JM y bienvenidos a mi gasolinera Bueno chicos, han hecho una actualización y si os fijáis en el episodio anterior No teníamos esa puerta ahí arriba He estado revisando un poquito a ver que es lo que han puesto Y en este caso pues nada, parece que solamente ha sido eso Bien, vamos a ir, bueno, trabajando un poquito nosotros por nuestra cuenta Pero el objetivo del día es llegar a esos 25 clientes y subir la gasolinera al nivel Ojalá se pueda subir directamente lo que es al nivel número 5 Bien, echamos el combustible Voy a poner un empleado directamente en el taller A ver si podemos A ver, empleados Vale, allí Y necesito una persona en la caja Vale, yo creo que así nos apañamos Bueno chicos, pues yo me voy a quedar directamente echando combustible aquí en el surtidor Y nada, que mis empleados pues vayan reparando los vehículos y todo eso Bien, tenemos el empleado Otra cosita Vamos a pedir un préstamo Y ya os digo, es que la economía del juego es malísimo Oye, ¿viene la empleada? Sí, ahí viene Espera, la dejamos que pase Uh, 500 pavos hemos conseguido A ver Creo que era aquí Si le dábamos Sí, correcto Mirad, la gasolinera Dinero gastado en la gasolinera Han sido 9000 dólares Y ganados 12.336 Quiere decir que la economía está muy, muy difícil Bueno, pues en este caso Conseguir los 1500 que necesitamos Y los Yo creo que los tenemos Porque si pido el préstamo Sí, sí, sí Si pido el préstamo los tenemos A ver un momentito Gasolinera Bueno chicos, pues nada Vamos a subir la gasolinera Ojalá se desbloquee en este nivel Directamente lo que es el lavado de vehículos Completa Ah, es verdad Si tenemos que completar los objetivos Se me había ido a la cabeza Ya lo sé Lo sé, lo sé No tenemos muchos productos Ya os digo Es que no tenemos productos Básicamente No tenemos alcohol No tenemos productos Voy a poner Todas estas Que de hecho Solamente eran dos Bueno, pues es lo que os digo No sé Han hecho una actualización Y lo veo como que el juego va Muy lento de FPS Cosa que antes no pasaba Vale, tenemos 18 Otra cosita ¿Cuánto combustible tenemos aquí? Creo que me quedarán unos 200 litros 181 Pues hasta donde llegue Ya os digo Cuando no tengamos productos Hasta ahí hemos llegado No quiero invertir en productos En el día de hoy De momento De momento Ya chaval La gente Que guarra Esto es súper sucio Vale, quito las bolsas Y atiendo a esa persona Vamos a ir Mmm, cliente en el garaje Vale, está cambiando el qué 316 Yo creo que le ha cambiado el aceite Uy Me van a sentarse Os sigo diciendo chicos El juego está muy entretenido Pero La economía del juego Es muy complicada Es muy difícil Es muy difícil retener Lo que es una cantidad económica De 4.000 5.000 6.000 Yo por ejemplo Ahora mismo estos 2.000 Me los podría gastar En un momento Y no terminaría de rellenar Lo que son las estanterías Pero bueno El día de hoy Sé que muchos No van a entender directamente Por qué estoy jugando así En el día de hoy De que no estoy rellenando Las estanterías Ni estoy comprando productos Hay personas que no lo van a entender Pero claro Cuando yo quiero subir La gasolinera de nivel Tengo que sacrificar algo Tengo que No sé Tengo que Quitar a lo mejor La compra de productos Para Para poder tener el dinero Y llegar al objetivo Vale, a ver si viene ese coche Sí, parece que sí Hacemos un vistacillo Todavía no Ahora 140 litros quedan 142 Claro, es que es lo que os digo Si me tengo que comprar A ver, si tengo que pedir combustible Si tengo que pedir esto Si tengo que pedir lo otro Eh Es que no Es que no consigo Lo que es decir Beneficios Es súper difícil Conseguir dinero en este juego Vale, ya estaría Great Otra cosita Seguramente el tío nos mande Porque no voy a pagar el préstamo Ya os digo Voy a intentar conseguir Un poquito de dinero Porque es que si no La serie va a ser súper larguísima Pero Muy, muy larga Y por ese motivo Pues estoy haciendo esto Del tío Que Bueno Dentro de lo que cabe Pues viene Nos quita 4 productos Y Y poco más Bueno Ya tenemos 20 vehículos 20 vehículos Quedan 5 A ver Si que va a ser un problema Cuando ya no tengamos combustible 120 litros 123 A ver Ahora A ver A ver Supongo que tendré que Sacrificar algún episodio Para poder Evolucionar Poder Conseguir un poquito más También os digo Si no hubiésemos abierto Los maleteros De los vehículos Yo creo que Hubiésemos sacado de beneficio Como mucho 1000 dólares De Del total De De todo lo que hemos trabajado En la gasolinera Bien Echemos un vistacillo A este hombre ¿Cuánto te doy? Policía Todo terreno Ya os digo yo Que productos No tiene que haber Casi nada Vale Voy a quitar las bolsas Un momentito Que las quito por aquí Pues el objetivo Sería No sé Ya os digo No sé si en el nivel 5 Se va a desbloquear Pero si se desbloquea Estaría Muy pero que muy bien Mira Ya tengo al niño ¿Dónde está el niño? Mirale Allí viene Corriendo Bien Bien A ver si le puedo echar Yo creo que ya se pira Si, 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 si Se pira Bueno pues nada Conseguido En serio tío No están viniendo clientes Al Al taller Y ya no me queda casi Bueno me quedan 100 litros De combustible A ver Tenemos 3000 Que no está mal 3000 Claro Con el crédito O el préstamo Directamente que le hemos pedido Al tío No está mal Pero sigo diciendo Necesito Clientes en el taller Mira Ahí viene otro Vale Voy a echar un vistazo A ver como trabaja el empleado Que no lo he visto todavía Vale Abre el motor Ya está por arte Joder Madre mía Que manos Que manos 300 y pico dólares Simplemente con hacer así Con las manos En el motor Vale Nos faltan 3 3 vehículos A ver el coche de policía Viene aquí Bien Echemos un vistacillo Ahora La basura está llena Vale Esto por aquí Y ahí está Pues es lo que os digo chicos Tengo que sacrificar algún episodio Para Para intentar conseguir un poco De economía Un poco de De dinero Es que es imposible Y sigo diciendo Todo el dinero que he conseguido Me lo voy a gastar Cuando Empiezo a comprar Productos y todo Me quedo sin Directamente Es que me voy a quedar sin dinero Vale Voy a ver si puedo abrir este Vale Tiene que ser por aquí No Ahí lo tenemos 10 dólares Esa chica parece que viene a este Vale Vale Ahí se ha ido otro cliente Del taller Ah Lo tenía Por eso lo he forzado Porque pensé que estaba ahí Ahí está Uh 23 dólares Bueno chicos Pues solamente faltarían Lo que son Dos clientes En el taller Es lo que nos falta Y combustible Ya no queda nada ¿Cuánto quedan? 20 litros 16 litros Para un coche Como mucho Y un coche Que quiera poquito Vale Eh Juan Vete a descansar Para Que te pago Lista de tareas Vete a descansar Empezar a hablar Lista de tareas Reparar coches Vale Creo que lo dejamos así Bueno ¿Llegaremos o no llegaremos? Yo creo que sí A este sí Ahí lo tenemos Oye Y digo una cosa ¿Qué pasaría Si Yo cogiera Y le echara menos combustible A un coche? Supongo que perderíamos Bueno sí Perderíamos un poquito De fama Y todo eso Vale Faltaría un coche No sé si voy a tener Siete Bueno Ocho litros Ah mira Se ha cabreado Pues llame más combustible Uh Fíjate ¿Por qué? ¿Por qué se ha cerrado? Vale 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 Que viene la mujer Uy La policía detrás Chaval Catorce Uy A la primera Casi Ahí lo tenemos Diez dólares Y el otro coche De policía Todavía me sigue faltando Tío Me falta un vehículo En el taller Vale Ahí lo tenemos Vale Ahí lo tenemos Tarea completada Bien Bueno chicos Pues vamos a por el objetivo Bien Lo tenemos aquí Subir de nivel Y que es lo que ha pasado Porque no No he visto Esto sigue sin estar Ah se ha ampliado Aquí Amigo Espérate que se Se ha ampliado La tienda Anda Se ha ampliado Bueno pues yo creo Que es el momento De cerrar la tienda Uy Espérate que me están llamando Tengo que admitir El progreso que estás haciendo Es algo que admiro No hay malo En llamándote Más que una familia Un compañero de negocio Pero todavía Me das un poco de dinero ¿No? Reláctate Una vez que tengas el dinero Me llamé No hay que ir Esta vez Bueno Ya sabes quién es Bien Vamos a cerrar En un momentito Claro Ahora tengo que pintar Todo esto Guau chavales Que tengo No me esperaba Lo que es Una ampliación De la gasolinera Yo ya no me esperaba Que ampliara más Para nada Ya os lo digo Bueno chicos Pues pinto esto Rapidito La gasolinera Está cerrada A ver Necesitamos el Negro por aquí Cuando hayas coleccionado Todo el dinero Llama al tío Cinco mil Vale Espérate Quiero leer el cartel este Que tenemos a la derecha Pone Cuando hayas coleccionado Todo el dinero Llama al tío Para vengarte Cuando tengas Problemas financieros Puedes seguir Eh Contactando directamente Con él Para pedirle Claro Para seguir pidiéndole Préstamos Pero Por cierto El evento de los coches No lo estoy haciendo Vale El de robar los maleteros No lo estoy haciendo Son 100 dólares Lo que te dan Si lo consigues Me parece poco Si fueran 500 dólares Si Oye Lo haría Pero vamos Del pilón Vale Pues esto así Tenemos la ampliación Y ahora hay que pintar Todo aquello Y que es lo que pasa Si yo consigo Los 5000 dólares Que es lo que pasa ¿Cómo me vengo Del tío? No sé No sé No sé Que es Lo que pasará Por cierto Yo detrás de la caja Tenía un cuadro Y ese cuadro Lo tengo que tener En el inventario Vale Estamos un poquito Bugueados Con la estantería Faltaría Este de aquí Vale Vale Esto rapidito Sigo diciendo Al tío No le voy a pagar Es una cosa Es una cosa que Que lo tengo muy claro Vale Limpio la gasolina Un momentito Este de aquí Tareas actuales Tío Pero Es que no lo entiendo No entiendo Por qué motivo Yo me quiero vengar Del tío Llama al tío Para vengarte Cuando tengas El dinero No 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 entiendo No entiendo Por qué motivo Me iba a vengar Del tío Claro Es que A ver Gente detrás de la caja Tampoco me interesa Tener revoloteando Tío No me interesa Tener gente Detrás de la caja Revoloteando Aquí no se puede colocar Se puede colocar Cerca de la En esta parte No Se puede colocar Cerca de aquí O en la parte Trasera Seguramente Sigo diciendo No me gusta mucho Tener esto aquí Porque es tener Gente revoloteando Por detrás de la caja Y tú imagínate Estás aquí atendiendo Y te llega uno aquí Con una pistola Y te atraca Más fácil No se lo puedes poner Vale Tenemos el de los periódicos El de las bebidas Sigo diciendo Sigo diciendo que me parece Muy mala idea Tener Tener lo que es decir Esto detrás Pero bueno Bien Tema de alcohol También lo vamos a poner Por aquí Ahora tengo Dos opciones Tengo dos opciones Invierto dinero En reponer Lo que son Las estanterías Mira por ejemplo Baterías ya no me quedan Ruedas Me quedan seis Espejos Seis Ah por cierto Que hemos dejado de currar Hace un rato Vete a descansar Anda Que te estoy pagando aquí Y no estás haciendo nada Vale De estos sí De estos tenemos ocho De momento A ver ¿Qué es lo que hago tío? El expositor de gafas Aquí está medio bugueado Lo voy a cambiar Creo que lo voy a dejar Aquí en la esquina Creo que lo voy a dejar Es que no sé si así Un poquito separado Ahí Vale El oso ahí Y tenemos la parte completa Claro Ahora esto se ha quedado Como un poquillo sosillo ¿A que sí? Es el problema Vale Lo de los sombreros Incluso lo podría poner Cerca de la viga Delante de la viga Se podría poner ahí Perfectamente Los helados están bien La máquina del tabaco también Mira Aquí ya tengo que volver a pintar Claro Es que A ver Tengo que invertir dinero Es que tengo que invertir Quedan 38 segundos Para que venga el motero A Bueno pues No sé Pocos productos se va a llevar Porque no hay nada Como no se lleve el tabaco Sí, sí Como no se lleve el tabaco No hay nada No creo que toque la caja Porque yo tengo ahora mismo 2600 dólares Vamos a ver Que es lo que pasa 20 segundos Que desilusión tío Yo pensé que en el nivel 5 Tendríamos ya el lavado En serio eh Os lo juro Pensaba que lo íbamos a tener Bien Bien ahí está Sigo diciendo Este hombre va a venir Mucho por la gasolina Pero va a venir muchísimo Vale a ver Que es lo que se ha llevado Tenemos al niño por aquí ya Espérate Se ha llevado Yo creo que 19, 19 y 19 Yo no tenía tanto alcohol Es que no había alcohol ¿Dónde está el niño? He escuchado al niño Oye En serio Que he escuchado al niño Bueno pues nada No le veo Bien Borramos las pintadas Y ya os digo chicos El alcohol no se le ha llevado Porque yo no tenía ese alcohol No lo tenía en la tienda Ni siquiera en el almacén Es que no tenía Y no ha pintado nada más ¿No? Mira esto Está saliendo aquí Humedad Bueno suciedad Mejor dicho A ver si tengo Algo aquí afuera No Parece que no hay pintadas Bueno chicos ¿Qué es lo que voy a hacer? Voy a hacer Esto Voy a pillar directamente Eh Hoy va a ser un día Un poquito más largo El episodio va a durar Un poquito más Voy a coger Claro La gasolina Se puede seguir aumentando Si Al nivel 6 No sé Yo creo que han aumentado Los niveles En la actualización Que han hecho Porque yo recuerdo Que era hasta el nivel 5 Bueno da igual Mejoras empleados Préstamos A ver En tema de mejoras Que podríamos mejorar Que fuera barato Y que Nos rentabilizara Un poquito Tenemos el aparcamiento Que podríamos hacer Que vengan más clientes Pero No es Lo que estoy buscando Ahora mismo El tema De los cuartos De baño 250 Surtidor de combustible Mira Esto es nuevo Porque yo creo Que no permitía No, no, no Es que no permitía Poner más de dos surtidores Ahora sí que te permite Poner un tercer surtidor Vale ¿Y qué hacemos? Pido combustible Compro piezas Directamente para el taller Y lo abro Voy a comprar esto Son 4.50 Tenemos el surtidor La parada de autobús Ya la tenemos comprada Vale Esto lo tendríamos Tres surtidores Bien Perfecto Bueno Pues nada Voy a hacer una cosita Voy a comprar productos Pero antes Vamos a pedir otro préstamo Ya tenemos ahí 3.200 Y ahora Necesito pedir de reparto Combustible Principalmente A full Son mil Llenar el depósito Son mil Bien Y ahora Necesito Para el taller Solamente voy a comprar Para el taller Aceite tenemos Baterías Necesito baterías Han subido de precio Voy a comprar 5 Necesito neumáticos Están a 50 Voy a comprar 15 Eliminador Espejos 5 espejos Y 5 ¿Cuánto es esto? 1.700 dólares 1.725 dólares Y son 4 Y son 4 Mierdecillas Lo que he comprado ¿Veis lo que os digo? Ya tengo 400 dólares Bueno 500 dólares Flipalo tío Es que Es flipante Es Se va el dinero Super rápido En este juego Y no solamente esto Tengo que pagar A los empleados Tengo que Pedir Un empleado Que se quede En el taller Y otro En Bueno En la caja De la tienda Pues no Porque no hay Muchos productos Yo creo que puedo Atender yo La tienda Los surtidores Y la tienda Lo puedo atender yo Sin ningún problema Bien Esto abierto Y sigo diciendo Yo la actualización Lo que más le veo destacado Es La puerta de allá arriba Si Aquí donde los empleados No ha cambiado nada Sigue estando todo igual A ver Voy a pagar Juan está pagado Que le he pagado antes Voy a pagar A esta chica Que es bastante Económica Realmente Ahí está Tienes un correo Esto aquí Venga A ver si se pira Si que me gustaría Ampliar el almacén Me lo habéis dicho Vosotros De ponerlo a full A 100% Pero sigo diciendo Chicos Es que Es muy complicado Mover el dinero En este juego Vale Se ha cerrado la puerta Y está finalizado A ver Leemos el correo Eso es todo Buena suerte Felicidades Que se me sobrino Con esta transferencia La deuda ha sido pagada Estamos en paz Esta transferencia Que transferencia Esto sigue Sigue estando activo No entiendo Ese correo Yo no le he pagado Nada al tío No le he pagado Absolutamente Nada Bueno pues ahora si Vamos a abrir el taller Y El objetivo principal Sería llegar a 5000 Yo creo que lo podemos hacer Con combustible Y el taller Con combustible Y el taller Creo que se puede conseguir Pero ya os digo La tienda está peladísima No hay productos Solamente hay un poco de tabaco Y Y Y ya está Y cuatro esponjas Bueno pues nada Vamos a echar aquí un poquito A la tarde Madre mía tío Es que he comprado Cuatro cosas para el taller Que por cierto Las voy a ir poniendo Cuatro cosas para el taller Y me he gastado Una barbaridad Hemos conseguido Algunas baterías Cinco Algunos espejos Ruedas Si Hemos conseguido Diez Hemos llenado Casi al 100% Esto Y de estos También hemos conseguido Unos cuantos El día que yo Pueda ver Todas las estanterías De la tienda Todas 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 Lo que es decir El taller La tienda Y los surtidores Al 100% De combustible Yo lo voy a flipar Bueno yo creo que puedo atender Directamente Tanto la caja Como los surtidores Que también os digo No me esperaba para nada Lo que es la ampliación Yo me esperaba Que se arreglara El El tema Del lavado Bueno pues ahí estamos 500 litros De combustible Mira el policía No compra nada Por cierto Voy a echar un vistazo A los servicios Que ya sabía yo Que iban a estar Muy sucios Que de hecho Debería de pintar Y No sé En un futuro Intentar Conseguir Tener los 5 servicios Instalados A ver esta chica Tenemos un cliente En el garaje Vale un momentito Vamos a llamar a Juan Juan Vete al garaje Uy de donde han salido Esas gafas Las tenemos aquí En la tienda ¿De donde has sacado La cerveza? Si no hay alcohol Si no hay nada ¿De donde ¿De donde nerices Ha sacado ¿Qué? Hala tío Me acabo de quedar Flipando Ha sacado Una cerveza De donde no había Nada Bueno pues empezamos A recuperar Un poquito El dinero Sigo diciendo La serie Está muy interesante Es un juego Muy entretenido Yo lo recomiendo Hay juegos Que no puedo recomendar Por ejemplo El juego de la chatarra No recomiendo Que lo compréis Porque es una porquería Pero este juego Está muy Muy entretenido Y llega a ser Estresante Si si La palabra correcta Es estresante Este juego Es muy estresante Vale Voy a ver si puedo Ampliar los servicios Aunque no ganemos dinero Decoración Exterior Necesitamos Buscar los servicios Por cierto Ahora ya se me han desbloqueado Nuevas cosas De instalación A ver si lo puedo hacer Rápido Uh Mira Esto es nuevo Aguja De coche Esto para que sirve La enorme aguja Es una pieza De arte Un cartel Los servicios Por favor Los servicios Vale Luego he hecho un vistazo Porque me parece Que me he metido En otro sitio Y tengo un montón De clientes Vale Ahí está A ver si se baja Bueno pues ya le hemos echado Más de 100 litros Cliente en el garaje Ya Clientes por todos los sitios Tabaco Tabaco Y tabaco Recibiste propina De 2 con 13 Madre mía Ya me tienen otra vez La tienda llena de pisadas Un momentito Vale Perfecto A ver Tenemos alguien por aquí No De momento no A ver ¿Dónde era tío? ¿Mejoras? Yo creo que era aquí Mejoras Que podemos pedir otro parking Pero Ahora mismo No lo rentabilizamos Ahora mismo El parking No es rentabilizable Aseos 250 Ahí tenemos Tres Cuatro Y el último Los aseos Al 100% Ya me olvido Esto está al 100% Chicos ¿Qué nos faltaría? Nos faltaría La plaza de aparcamiento El tema De los surtidores Están Y no sé por qué motivo No me cambia ahora Y sería la parada Autobús Lo que quiere decir Que aquí solamente nos faltaría Esta mejora De aquí Esta sería la última mejora Vale Ahí lo tenemos Viene un coche chiquitito Bien A ver si le puedo dar un poquito de caña Ya tenemos Mil Pues sabéis lo que os digo Que estoy por abrir Directamente No sé Seguir mejorando la gasolinera Es que tengo que invertir dinero Si no invierto dinero Al final Estamos Siempre No sé Siempre nos quedamos bloqueados No vamos a avanzar Voy a llamar El camión Reparto Basura Recogida Vale Perfecto Y ahí lo tenemos Por cierto ¿Cuánto combustible queda? 338 litros Si, si Lo sé, lo sé Las estanterías están vacías A ver Tenemos mil Si llevo ya mejoras La última mejora que nos faltaría La última Sería Esta Por 700 Finalizado Tenemos Todos los aparcamientos Todos los servicios Todos los surtidores Y la parada de autobús Lo tenemos todo Vale Vale, esto así Sigo diciendo A ver Sé que muchas personas No van a entender Mi manera de jugar Que van a decir No, es que estar gastando Mucho en esto Y en lo otro Y no estás Principalmente Pues haciendo Lo que deberías de hacer Que sería Comprar productos Pero es que ya hemos Comprado muchos productos Y al finalizar el día Tenemos que volver A comprar productos Y nos quedamos sin dinero Y es que estamos En un círculo Realmente Vamos a limpiar Porque me tienen La tienda Mirar Al 50% Del limpieza O suciedad Bien, a ver si voy A la gasolinera No, este no es La manía La manía Lina por el segundo Bueno, echemos un vistazo A ver que tal va el empleado Bien, todavía le queda Un poquito Para seguir trabajando Ha gastado Unos neumáticos Batería Ninguna Aceite Ha gastado Uno Reparación Ha gastado Varios Y espejos También A ver si puedo sacar Una miniatura Así Ah, es que se ve No se ve bien Tío Vale 473 No se que le habrá cambiado A ese coche Pero Oye Le ha puesto Una batería Una o dos ruedas Y creo que nada más Pero la he cobrado La he cobrado caro Tienes razón Se ha llenado Bueno, es que esto Una persona No lo puede hacer Con los empleados Si Pero una persona Esto es súper estresante Saca la basura Barre Son muchas cosas Muchísimas También os digo No os preocupéis Por este objetivo Que tenemos Este de aquí De la derecha Que ya lo conseguiremos Si no le conseguimos hoy Ya le conseguiremos En un futuro Uy, que le pasa la manguera Estaba toda loca ¿Cuánto queda aquí? La mitad de combustible De cuando hemos empezado Vale, esto así Ya os digo Si el dinero Pues no sé No fuera tan difícil De conseguir Pues sí Ya tendría las estanterías Al 100% Tendría todo Increíble Todo lleno Pero es que no Es muy difícil hacerlo A ver, también os digo Es difícil hacerlo Al principio del juego Luego ya cuando tenga Un nivel 6, 7 Yo creo que ya no va a haber Tanto problema Vale, eso está Tenemos 1.388 Voy a ver si pudiera Mejorar algo En decoraciones También os digo Como han salido Nuevas decoraciones Nada, esto no me interesa De hecho es que no estoy jugando A lo de los RC Sí que a lo mejor me interesará Mira, esto me interesa muchísimo El tema de afaltar la carretera Sustituye todos los caminos de tierra Por asfalto Pero Deberían Joder, creadores del juego Tío Hacerlo bien Afaltar todo Poner un poquito de hormigón Quitar todas estas hierbas Que quedan súper cutres Porque No sé Afaltar así Y dejar Por ejemplo Este corte aquí O este corte aquí O este corte aquí Me parece muy cutre Me parece de juego De Playstation 1 Y hay juegos de Playstation 1 Mucho mejor rematados Que estos Viene esto por aquí 6 minutos Para que venga El motero Pues nada A ver qué es lo que se lleva El motero Es que Sigo diciendo No sé de dónde antes Ha sacado Me parece que ponía 19 por 3 De dónde ha sacado Unas Si no me equivoco Estamos hablando Unas 57 57 cervezas De dónde las ha sacado Si no las tenía Ni en el almacén Mira el señor Elon Musk Está por aquí diciendo ¿No tienes casco De vikingo? Bien Está por aquí Por cierto Juan Está ya Al límite Uy, uy, uy Que me atropella Sal, sal, sal No sabía yo Que iba a salir Ese coche Bien, Juan Vamos a ver Vamos a hacer Una cosita contigo Oye El martillo Déjale por ahí Que no lo quiero Lista Llevar a descansar Luego le pago Y que venga Ahí está Uy, mira Le echa un poquito Menos de combustible Y me dice Nice Y le echa Un poquito Menos Bueno chicos Sabéis lo que os digo Que me voy a gastar Un poco de dinero Y voy a faltar El terreno Lo voy a faltar Ya os digo Lo estoy haciendo así Para intentar avanzar Más rápido la serie Es que si no Nos quedamos en un círculo Y es que es verdad Estábamos en un círculo Y Que no íbamos a ningún sitio A ver Yo quiero El asfalto Yo quiero esto Son 1500 Ayuda a tus clientes A no chocar Entre sí Vale, pues ahí lo tenemos Uy Este hombre Con una camiseta De una K Con una K47 Vale, ahora echamos un vistazo Al tema de la farm ¿Veis lo que os digo? Aquí toda la hierba Súper mal Oye Por favor Creadores del juego 1500 dólares Por favor Bien asfaltado Bien asfaltado No que se vea así Todo súper cutre ¿Veis? Este es el problema De un juego de categoría Oye Que a lo mejor luego En un futuro Subes la gasolina de nivel Y cambia totalmente Pero Este es el problema De los juegos De categoría B Yo siempre he considerado Que hay tres categorías Están La categoría A Que son los Call of Duty Battlefield No sé Todos los grandes juegos GTA V Podríamos meter A miles de juegos ahí Juegos muy buenos Y luego está La categoría B Que la categoría B Pues entra por ejemplo En la casa de empeños Entraría por ejemplo Este juego De la gasolinera Que son juegos Que están muy bien Pero no son de alto presupuesto Quiere decir Que oye Que el proyecto Está interesante Pero que no tienen Un presupuesto Pues como compañías Como la de Call of Duty O Battlefield O algo así Que mueven millones Para hacer un juego O GTA Que GTA mueve Una barbaridad De millones Para crear un único juego Pero por favor Arreglarme esto No me dejéis esto El asfalto así Tan cutre Tío Bueno Echamos un vistazo No sé yo Tenemos La gasolinera Con el asfalto Tenemos Todo el parking Y podríamos seguir invirtiendo En nuevas cosas Queda Un minuto Dos Dos minutos Queda Ya verás Ahora cuando venga el tío Por cierto Voy a sacar la miniatura Porque me gusta Como se ve aquí A ver si puedo sacar La gasolinera No Pero que no ponga El cartel ese Del olor es horrible Bueno Tormenta Chaval Disgusting Mira se ha ido Porque tenía la gasolinera sucia Por ese motivo Se ha ido O sea va El tormento Pero tormenta eléctrica No Esto va El asfalto Si que os digo yo Que ensucian demasiado Lo que es la tienda Debería de A ver Me parece muy bien Que se ensucie Cada 10 15 minutos Pero es que No sé ni cuantas veces He tenido que limpiar la tienda También os digo No sé dónde los clientes Están sacando productos Es que no tengo ni idea Dónde están sacando productos Ya Ahí está Bueno Pero nada ¿Qué es lo que se ha llevado? El 19 de ¿De dónde sacan las terremotas? Tío ¿De dónde los sacan? Es que yo no sé dónde los sacan Si es que no tengo Bueno Ahora quitamos la pintada Sigo diciendo ¿De dónde sacará la peña? Los productos Ya el tabaco Y todo eso Vale Y no veo otra pintada A menos que esté detrás De la estantería Y en el exterior Bueno Por esta parte Parece que no hay nada Bueno chicos Llevamos casi una horita Yo creo que voy a cerrar La gasolinera Dentro de muy Muy poquito Vale Vale Todo esto lo tenemos Pues Ya os digo yo Voy a cerrar la gasolinera Tenemos 1200 Cierro la gasolinera Vamos a venir aquí A los préstamos del tío Le pedimos otros 1000 Vamos a decir Que hay dinero prestado Que cuando le devuelva Los 5000 Esos que ponen ahí Que no sé Por qué me tengo que vengar Del tío Es que no lo sé A ver Es normal Si te presta dinero Que mande No sé Un matón o algo Es totalmente normal Vale Esto por aquí Por cierto Voy a quitar el empleado Lista de tareas Descansar Madre mía tío Es que se vacía Súper rápido Los productos Sigo diciendo Yo personalmente Si yo fuera el creador De este De este juego Al pagar los 1500 Por asfaltar Yo hubiese asfaltado Mucho mejor Lo que es El tema Quitando todas Estas hierbas De por aquí Que no sé Que el asfalto Fuera completo Quedaría mucho más bonito Visualmente Y pienso que mucho mejor Pienso No sé Esto lo veo Súper cutre así Ya os digo Bueno chicos Tenemos ahí 1200 Vamos a ver Que podemos mejorar Sigo diciendo No voy a comprar artículos Pero en el próximo episodio Que vosotros veáis Si que voy a tener dinero Para comprar Pues Artículos para la tienda Y también Pues tema de combustible A ver Necesito Decoraciones Porque el objetivo Es seguir aumentando Un poquito Lo que es La gasolinera Estas las tenemos todas Una silla En la parte En la En el lateral Vale 20 dólares Ahí lo tenemos Por 30 dólares Que en lo siguiente Un banco Ahí está Que más Por 40 Otro banco Y un palé Mira El cartel Directamente De De la ruta 66 Bomba de aire Por 60 Cartel Otro cartel Que por cierto Los carteles Van subiendo De precio Y directamente Esta tira Bueno pues Tenemos los banderines Tenemos todo Que más Tenemos el cartel Que sería el último De 205 Con esto Con esto ya cerramos Lo que es Toda la parte Delantera De la gasolinera Bien Tenemos una mesa Por 55 Y lo siguiente Ah no Solamente sería esa mesa Ya está No hay más Y luego tenemos esto Que es Una aguja Que supongo Que habrá que ponerle Cuantos coches A ver Veo Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis coches Mira está el autobús Allí de los fiesteros Le estaba viendo Desde aquí Vale Eso de momento no Tenemos un cartel Por 8.50 Cartel angular Un coche clásico Atractivo cartel Captará A muchos clientes Potenciales Que pasen Por tu estación Con suerte Antes de que sea Demasiado Lejos Para dirigirse Vale Esto nos puede traer Nuevos clientes A ver Las palmeras Del aparcamiento Son baratas 100 Siguiente Por 110 Y la siguiente Por 120 Vale Esto lo tenemos Tenemos aquí Una zona de picnic A ver Que es lo que nos dice Por el módico precio De 5 docenas De tablones Una zontana Para El aparcamiento Vale Voy a pillar Uno Para ver Si Esto genera Algo de dinero Pero yo creo que no Creo que esto No va a generar nada Mira El segundo Ya sería aquí Serían 220 220 Claro ya Empieza a bajar Ya el precio Ya estamos en 1000 220 Y tengo que quitar Toda esta tierra Personalmente no Vamos a echar un vistazo A otra cosa Bien La zona de lavado Las palmeras Esto si que me interesa Es una mejora Que quería hacer Hace bastante 150 Y la última 160 Un carro Que es esto Juego de vagones Podrías usarlo Para una base Sin duda Ya llama la atención Una hoguera Normalmente un fuego Aquí por la noche Suficientes añadidos Delante del jardín Delantero A ver Hay cosas Por ejemplo Mirad Yo sé que este juego Está creado por los de la Casa de empeño Que tiene la misma mecánica Es la misma mecánica Tienen que ser los mismos creadores Y os tengo que decir Que allí también teníamos Para jugar al baloncesto Y era malísimo Yo Por lo menos yo Era malísimo Jugando al baloncesto Bien Aquí tenemos carteles Y volvemos a las máquinas Vale Lo que nos interesaría En un futuro Sería el cartel 220 Ampliaremos La segunda parte Del picnic Voy a ampliar Y por cierto Tenemos muchísimas cerradas Tenemos muchas cosas Aquí cerradas Que todo esto Hay que Hay que abrirlo Voy a pillar el último Que me llega Mira lo siguiente Era una palmera A ver como está la cosa Sigo diciendo chicos Espero que entendáis Por qué estoy gastando dinero Simplemente para mejorar La gasolinera Luego ya para subir de nivel Yo creo que hay tiempo Hay mucho tiempo Para subir de nivel Bien Aquí tenemos Directamente Tengo que quitar Toda esta tierra Toda esta tierra De aquí La tengo que quitar Tenemos una zona De picnic Luego van dos palmeras Una aquí Y otra aquí Pero sigo diciendo Es que podía estar Mejor asfaltado esto Podría quedar Mucho más bonito Si estuviera más detallado Y por cierto Esta persona Que se ha quedado aquí Me dijisteis Que los coches Se pueden quitar Con el cepillo Uy Pues mira Esto no lo sabía Hasta que me lo dijisteis vosotros Mírate Fuera Va a ir de mi gasolin No Por aquí no ¿Pero por qué te bajas? Bueno, bueno, bueno Si se tiene que ir por allí Por ahí Vamos Restito Mírala Conduciendo aquí afuera Vale A ver si sale bien Perfecto ¿Veis? Pues esta zona También debería estar Asfaltada Esta zona de aquí Sigo diciendo Falta mucho De subir Que a lo mejor Subimos el nivel De la gasolinera Y luego todo se queda Súper curioso Y súper bien Pero No sé Así a principios Lo que yo veo Bueno, a ver Hemos puesto Todo esto de aquí Todo el lateral Hemos puesto el cartel Que ahí le tenemos Tenemos el cartel ¿Qué más hemos puesto? Hemos puesto el picnic Hemos abierto La segunda plaza Hemos afaltado Y creo que de momento Nada más Nada más Correcto Nada más Bueno chicos Pues yo voy a hacer Una cosita Voy a coger Voy a subir este vídeo Para que le tengáis Hoy sábado Y lo que voy a hacer Es A ver Que pasen los 15 minutos Que venga el El motero Que no sé Que se lleve lo que se quiera Llevar de la tienda Y automáticamente Pedirle 1000 Y ya con esos 1000 Empezará a reponer Un poquito Lo que son los productos Y cuando tenga Todos los productos No sé Tenga la tienda 100% de productos Pues volveremos En el siguiente episodio Con la tienda Chetada De productos Porque es que Ahora mismo Está vacía No hay nada No hay Nada 5 5 esponjas 5 esponjas Es lo que hay Bueno chicos Pues nada Ah si También hemos ampliado Lo que es en el día de hoy El tercer surtidor Que yo pensé Que solamente había 2 Y hay 3 Así que si os ha gustado El episodio Votad like Suscribiros Y nos vemos En el próximo episodio